¡Suscríbete al canal! 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 Vía para acá, vía para acá, para acá, para aquí Ay, mira, me ha salido, no sé ni dónde ha salido ese hombre Oh, my God, oh, my God, corre, corre, corre Venga, reciba la escalera ¿Y este? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo le dejo venir hasta aquí? Ay, madre Ya está, de vuelta a casa, de vuelta a casa Vale, están por nuestra derecha, por nuestra derecha Eh, no Oh, my God Dale, sigue Me voy contando que no creo que me ayuden al pasar Pues, avanti por aquí No, 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 no No, no, no Me parece muy raro Mira, ahí, ahí, ahí uno, ahí, ahí uno, ahí uno Cae, 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 cae Vale, bien Esto aquí Mierda, mierda, mierda Se me quedan 15 balas de nada No Uh, y de vida un menos Venga, next, 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 next Let's go, let's go, let's go, let's go Vamos por aquí Estoy pateando una granada Rambo ahí Random, random, no Rambo Oye, que si es Rambo también Esas es mola 100 plus de daño Vámonos No, 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 no Uff Madre mía, mal movimiento Venga, sigamos Bueno Bueno, pero el equipo se está poniendo un poco las pilas Las botas, que lo sigue Eh, ah, no Que se está liado Madre mía, disparando Se ha liado Al enemigo Al enemigo Al enemigo Al, que dispara al enemigo No, no, no Uff, se me ha cazado antes Venga, venga Están por la izquierda Están por la izquierda Pues pasamos por la derecha Qué raro Que no estén yendo Repartidos Una corre Va a desesuar con alguien Pero los compañeros Se encargan de él Perfecto Anda, ¿y este? No se entero que estoy aquí No Uff Vamos, vamos, vamos Venga, venga Avanti 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 Corre Ganada, random Quiero darle candela Hijo mío Cuño Que ahí es abajo Este de aquí Ya se ha encargado Vale, perfecto No, 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 no Ah Vamos Let's go, let's go, let's go Eh, ¿y se me ha quedado ahí clavado? Madre mía, tío Vaya monijote Vale, Avanti Está por aquí Está por aquí Está por aquí Y que si ya se llama, guapo ¿Coño, y este? Qué rando, ¿no? Vale, se ha pillado Ya ha pillado Ya ha pillado Ya ha pillado Tengo que venir el tren No Y he rebotado al tren Venga Un dispro así, errando Me lo he comido también Vamos Sigue, sigue, sigue Avanti No Cuñetera peg, tío Me tiene ya hasta las pelotillas A peg Tengo muy bien Ya, hombre Uy, también Oh, mira Uy, ya hemos hecho 100 bajitas en PUC Mierda Vamonos 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 Darle candela Darle candela Rica y de la buena Había otra aquí Había otra aquí Ah, pues no Era el mismo Buena Avanti, avanti Para adelante Pilla, 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 pilla Gracias No, no, no Tu cabecita Quería tu cabecita Let's go, let's go, let's go Let's go Venga Por aquí Por allí Ey No, no, no Quería darte aquí Eso Vamos, por aquí no hay nadie De verdad hay nadie Really, man? Mira, si que hay un snipe Un snipe A mí hay yo Como te snipeo Te snipeo Te snipeo Te snipeo Te snipeo Increíble Oh my god No No Madre mía Willy Venga, venga Quedan 12 segundos 11 10 9 8 Va a hacer alguna kill Así de random Ven aquí Kill Ven aquí Con papi Ven con titual Ven Si Y no me da cuenta Y no me da cuenta Kaka lag Kaka de lag Yo me he contado La baja Que le vamos a hacer Que le vamos a hacer Pues nada chicos Este es el mapa del tren Diferente No lo tenemos en nuestros servidores de Mycon Y antiguamente de Crytek Así que bueno Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao